¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viva los dos! ¡Así es, Yaysa, así es! ¡Viva la huella! ¡Soy un bebé! ¡Soy un bebé! ¡Viva la huella! ¡Viva la huella! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fueblo! ¡Llévatelo, guaperlo! ¡Llévatelo! ¡Ay, indio! Indio otra excelente Golazo ¡Sácalo! 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 ¡Vamos a ser el otro! ¡Está muy fácil! ¡Son un equipito! ¡Está muy fácil ya! ¡Vamos a ser el otro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Buenas Mati, excelente, ahí va el otro, ahí va el otro Uno a uno Hay que sobra Saca arriba, saca arriba Dale, dale, juega, juega Ahí juega, ahí juega, ahí juega, ahí juega, juega, juega usted Ahí juega, senta usted ¡Calmado! ¡Cóbrale, cóbrale, cóbrale! ¡Ey, mono! Jason arriba, Jason arriba Dale, que eso es una mala ¡Excelente! ¡Eso nunca te gana, Jason! ¡Gracias! 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 ¡Qué linda! Buenas, Concio, buenas Buenas, 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 Buenas 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 ¡Eso no te pasa nunca! ¡Sos un bandote, Jason! ¡No te pasa nunca! ¡Eso no te pasa nunca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Calmate pues, la... ¡Gana! Sí. ¡No le pide el higueputa, eh! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Eso es cochinada! ¡Eso es cochinada! ¡Ahí sí, maricón! ¡Eso se lo pita, maricón! ¡Eso es cochinada! ¡Ahí sí se lo pita, maricón! ¡Ey! Ahora es que no se la pillan, marica. No se la pitan a él y apenas que la hacen enseguida. ¡Boom! ¡Juego! ¡Juego juez! ¡Juego juez! ¡Mirá los cochinados! ¡Mirá los cochinados! ¡El bici se ha rebrado! ¡El bici se ha rebrado! ¡El bici se ha rebrado! ¿Vamos? ¡Ya! ¡Se ha rindo esto! Mirá los cochinados! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Qué! ¡Ay se ¡puedes! ¡Fue! 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 Que le tiene que seguir, María ¡Fue! 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Más de la sencilla hermano. Quiero hacer por niña, señora. Claro. No, no, no. No. Gracias por ver el video. ¡Qué buena! 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 ¡Gracias! Por eso va para la otra vez. ¡Aquí está! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Así se juega esa vaina! ¡Bonito para adelante! ¡Rápido! ¡Eso! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Dia Donato lo está haciendo! ¡Ah! ¡Ya juega con Jason ahí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vásela! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.